Bueno, aquí estamos otra vez, otra vez, para compartir ignorancia y confusión. Exactamente. Sí, siento que estoy como en un déjà vu. Sí, ni tampoco es el, este, Dios, ¿no? Tampoco. Sí, no, es el Internet. Vamos a hablar de la pandemia. Vamos a explicarles, este, con mucha confusión e ignorancia, qué es el Internet. ¿Qué es? O la Internet. La Internet, ¿no? Se supone que se dice la Internet, pero mejor le vamos a decir qué es el Internet. Sí, porque tiene que ver con la Internet, pero... A nuestro experto corrector de estilo, como decía... Parece que no vino. Etimológicamente sería la Internet porque se asocia con la palabra, la red, con la red, porque Internet es una red. Sí, 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 se pensó como eso, pero, pues, se ha empleado tanto el Internet que ya es un uso común. Se puede decir el Hola, o simplemente Internet. Tiene una hermana mucho menos importante que es la Intranet. a nadie le importa a nadie le importa a menos que se hagan comunicaciones en la empresa es correcto comunicaciones internas como que la de recursos humanos está haciendo la vuelta al de sistemas bueno pues la compu mundo hiper mega red compu mundo hiper mega red a homero simpson vicepresidente junior para servirle en que podemos servirle tu hermana internet pero es el medio de comunicación desde el punto de vista de desarrollo tecnológico de las comunicaciones es el el noveno que más más ha llegado a cubrir a todo el mundo o sea como que se ha hecho más este que ha llegado a colonizar más sectores en el mundo porque ahora todo todas las comunicaciones de todo tipo y de hecho el resto de medios de comunicación dependen de de bueno pero como todo como todo avance tecnológico empezó siendo algo exclusivo que siempre pensábamos que eran los ricos los únicos como con la televisión o con la radio o con la parabólica o con este metamax y el blu-ray afortunadamente algunos tienen VHS por esas personas que tienen VHS había una empleada una empleada de servicio en la casa que decía el VIH no el VIH sino el VIH que les den su medicina para el VHS que les den VIH 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 pendeja entonces según ella había un VIH en cada casa exactamente bueno que recuerdan más o menos llevamos 25 años desde que se hizo masivo el internet aproximadamente que recuerdan de sus primeros pasos en el ciberespacio durante los próximos 15 años algo maravilloso va a ocurrir mañana el hilo del teléfono convertirá la voz en luz la luz en imagen información calidad de vida pues yo me acuerdo así en finales de los 90 bajar imágenes era como era bajar por demoradísimas pero todavía sí había sí había pero pero el fenómeno masivo no era tan bueno no era el fenómeno no era tan masivo como como ahora y sí me acuerdo que pero bajar una imagen tardaba muchísimo tiempo de hecho de hecho allá en el colegio había había unos compañeros que llegaban con las hojas impresas de imágenes porno y yo me acuerdo que era que una de las cosas que pensaba era porque llegaban con muchas y para uno era caro imprimirlas y era demorado bajarlas y una de las cosas que uno también pensaba era mucho tiempo dedicado a bajarlas y a imprimirlas imprimirlas como el color morado como el color como el color marrón, no como uno cree ahí no era ni blanco color negro a color no, yo lo imprimía en lila una cosa de esas y se le iba se le acababa todo el tóner toda la tinta sí, sí, era era como esa hoja toda empapada así y tocaba dejarla secar exacto, y además se conectaba era el teléfono sí se conectaba el teléfono entonces el famoso tono no podía hablar, o sea, digamos la familia no podía hablar por teléfono porque no se conectaba, entonces para bajar esas imágenes o para bajar alguna otra cosa se demoraba y la gente necesitaba el teléfono así como además de eso, porque se necesitaba exacto, se necesitaba el teléfono fijo porque no había, digamos acceso a los celulares entonces por eso no descargando ciertas cosas y las otras personas esperando una llamada o no se pueden comunicar y estaba el famoso sonido y alguien levantaba el teléfono y se cortaba la descarga exactamente llevaba media hora ahí una hora ahí en eso una hora y descargaba como 15% de la imagen me acuerdo que me acuerdo que había gente que llegaba con la imagen descargada con el trabajo con la imagen descargada de internet yo no decía pero mucho compromiso como la imagen ahí impresa recortada y pues empezó a masificar también eso es un antecedente pues esencial se empezó a masificar el computador personal el PC y la multimedia en general pero pero es es parecido cuando nuestros padres decían que cuando tenían como 12 años tuvieron televisor o más grandes eso sí y uno a uno le parecía chistoso pero pero es lo mismo es como oiga usted no hay internet en su época como así a mí yo recuerdo yo tengo grabado cuando la primera vez que que contratamos servicio en la casa porque antes uno se conectaba era en los cafés o en este sí o en en los cafés o en la universidad o en el colegio o no sí pero yo recuerdo hay algunas misceláneas también que yo recuerdo yo recuerdo perfectamente cuando vinieron a instalar a la casa fueron a instalar la primera imagen así que yo entré a un pusimos una página de los Beatles y se fue abriendo así poco a poco una imagen de John Lennon así con en la época que tenía barba estaba bien barbado y pelo largo saliendo de un carro así esa fue la primera imagen que apareció como que se fue abriendo poco a poco y me acuerdo ver la cara de todos así como uuuh así como como todos felices ¿no? porque había en la casa ¿no? sí 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 era 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 por el teléfono o sea conectaban el teléfono directamente a la sí con un cable sí pero era creo que era una conexión que uno conectaba al teléfono y el teléfono a la línea la línea telefónica no era que uno conectara a la línea telefónica directamente no recuerdo que se hiciera así sí y a veces bueno de hecho sí podía sí podía afectar la cuenta ¿no? del teléfono sí 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 pues es que a uno le daban como una cantidad así que era como chistosa que era algo así como 10 megas algo así o gratis sí antes uno escuchaba megas y era era un montón era un montón sí me acuerdo que en el colegio en el colegio había unos compañeros unos amigos que tenían una cámara era un amigo que tenía una cámara y digital y uno le ponía el disquete a la cámara y me acuerdo que grababa como unas 12 fotos y uno como uy me parecía mejor dicho era claro como un rollo como un rollo de las pequeñitas y este bueno yo yo personalmente sí me hice muy medio adicto esos primeros años este me la pasaba en grupos de sobre todo eran grupos de los Beatles en en internet en uno en uno de esos grupos conocí a Cloud o sea esto fue hace ya más de 20 años sí más de 20 años y todavía 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 conozco amigos de esa época así Sergio ¿cómo cómo fue? yo no sé decirte cómo fue bueno al comienzo sí fue en el colegio final de los 90 entraba a esos portales de noticias creo que fue Yahoo el principal que incluso hoy en día tengo mi correo Yahoo activo sí yo también sí pues al comienzo fue fue así y tiempo después ya que uno ya tenía acceso digamos más acceso a a internet ya lo tenía en la casa con los con la famoso el cable que lo que hablábamos del ruido que a veces molestaba la para con el teléfono digamos que hacía esa no sé si deciden qué referencia o que había un problema con el o sea o no se podía llamar o no se podía entrar a internet al mismo tiempo y en mi caso yo me volví más adicto fue cuando se empezó a descargar música cuando esos programas que los famosos memes que dicen que uno descargaba una canción y 25 virus fue algo así en ese momento era el Napster sí aunque yo debo decir que fui adicto a Soulseek que no sé si exista era un pajarito era un pajarito un saludo a los usuarios de Soulseek si siguen vivos y siguen en contacto también conocí personas así como bien dice Juan algunos amigos conocidos los conocí por Soulseek descargando música por gustos en común y ahí hubo una comunidad que eso también se prestaba para otras cosas porque Soulseek no solamente era para bajar archivos de música sino otro tipo de archivos de dudosa procedencia y dudosa reputación pero exactamente pero creo que en ese punto fue cuando más me olvidé adicto a a a a a a a a bondades ese es un tema ese es un tema importante del con casi con el mismo internet nació la piratería en internet o sea no es como pues simultáneo es curioso es curioso porque antes la la piratería era lo que pasa es que las creaciones eran piezas como únicas como sí o sea uno compraba un disco y el disco era una pieza única yo creo que el copiar era más difícil requería como un proceso cuando alguien a él se le corrió crear los archivos mp3 para meterlos en digital eso ya se podía reproducir el mismo archivo igual trillones trillones de veces entonces eh y es curioso porque cuando apareció Napster pues nadie sabía nadie se le ocurrió como ya tira que se les ocurrió pero no había leyes entonces eso fue videos sí si este bueno de hecho de hecho pues han habido personajes que de hecho han cambiado por ejemplo han han este sacudido la política y la la seguridad en el mundo que han expuesto a informar pues como Juliana Sanz si eduars 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 no aprovecharon el internet para revelar cosas que pues obviamente no se hubiera podido antes a ese nivel masivo sí señor y también también aparecen pues es que aparecen los hackers ¿no? claro los hackers hicieron y bueno eso bueno los hackers sí o los eso es como una derivación de la piratería pero pero si existe eso si existían desde por ejemplo las señales de televisión ¿no? si intervenir las señales de televisión y robar eso si es de los 80 o antes si existían los 80 si 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 hay una película hay una película de David Croninger la de Videodrome que es con eso bueno bueno una cosa una cosa que para mí por ejemplo si fue si fue era una 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 cosa así que antes es como se redujo digamos como el tamaño del mundo ¿no? porque uno podía por primera vez hablar con gente de o sea ahora sí digamos como que se hizo tangible esa unidad por ejemplo del idioma en Latinoamérica ¿no? entonces por ejemplo uno podía hablar con alguien de México con alguien de Argentina con alguien de España y eso sí era eso sí era una una pues una diferencia grande ¿no? o sea como que uno se puede comunicar con alguien de otro país tan fácilmente ¿no? no en el caso mío sí fue así ¿no? esa fue una diferencia grande en eso pues nada más la creación de los correos electrónicos fue como como establecer ya un vínculo con la gente ¿no? sí cortar distancias uno podía pedir información de universidades en el resto del mundo y le enviaban por correo electrónico lo que necesitara por ejemplo sí yo creo Sergio te iba a decir no que yo decía que con los correos creo que la gente sintió que sintió o nos sentimos que que nos apropiábamos o que teníamos un espacio en en internet ¿no? yo creo que el arroba cumplió un papel o sea no sé si preponderante o importante al decir uy está mi nombre al lado de un arroba o sea que yo ya tengo un espacio en internet donde puedo decir o donde puedo recibir información claro o donde puedo tener un espacio mi propio espacio en sino de los portales en esa red los portales tenían el servicio de como esos boletines que mandan entonces a uno le empezaba a llegar al correo cosas de los portales pero por ejemplo los chats ¿se acuerdan cómo era el de Latin chat Latin mail no el de el de el de hotmail el messenger el messenger el messenger que uno podía mandar su humbidito uy eso si no le parábamos mandaba su humbidito así personalmente era desesperante uy qué cosa tan desesperante unos que lo sufrieron pero hay otros que lo extrañen porque no no es para volver así los dejan en listo si 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 los dejan en doble chulo si pero papi chulo si antes había uno que se llamaba como ICQ algo así ah si ICQ el ICQ ese era como el más luego sí y también está el de yahoo el yahoo messenger si si pero como empresarial no se era como y todo elegante a formar ahí si pero pero ya se utilizaban stickers y y animaciones en esos en esos chats ah si hasta ahora se están utilizando en hasta hace poco que empezaron a utilizar en whatsapp en whatsapp si había una eh si bueno por ejemplo lo de la cámara la cámara web si fue bastante inicial ya venían los computadores con una camarita y si se podían hacer conferencias o sea lo que estamos haciendo ahorita lo que la innovación es como la aplicación pero comunicarse así si era si hace mucho y también y había había este bueno yo me yo me acuerdo que uno descargaba los temas del 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 computador ¿no? entonces por ejemplo de escritorios si por ejemplo minimizaba una ventana y sonaba ¿no? o la maximizaba eso era como windows 95 si no estoy mal esos que como windows 98 bueno 98 que salen los toniditos y cosas o cuando se reiniciaba que eso se volvió también como una especie de como sonido característico cuando uno reiniciaba el computador o cuando se apagaba que sonaba el yo me vine a estudiar aquí a México como en el 2003 y yo yo sí creo que hubiera sido totalmente otra experiencia sin internet porque era como eso que yo al yo me acuerdo que yo al comienzo lo que hacía era que le mandaba un correo a mi madre como en los domingos un fin de semana y ya pero pero digamos que tener esa esa facilidad o sea yo me imagino como era como era la gente cuando se iba del país o a otra parte cuando no había internet o sea las llamadas de larga distancia eran recaras y tocaba mandar cartas y eso se moraba a un telecom o un telegram estoy viendo telegram mandame plata stop estoy triunfando stop darle así a un un jinete ¿no? como Lisa Simpson o sea un faltó faltó mi plata sí sí yo me acuerdo que mi abuela mi abuela sí me mandaba un telegram cada cumpleaños sí sí yo me acuerdo de estar mandando unos telegramos yo creo que solamente una vez he visto un telegram familiarizados realmente sí bueno ustedes ustedes ¿qué era lo que más hacían en internet? ¿o qué les gustaba más hacer en ese momento en esa época empezando como lo masivo? yo lo que más hacía era bajar bueno al comienzo me gustaba como ver imágenes eso me era como como novedoso para mí ver las imágenes y y luego luego cuando aparecieron las aplicaciones de Simiol y Livewire y casa era bajar bajaba bajaba videos y música Livewire lo alcancé perdón SoulCic lo alcancé a utilizar pero bajaba y bajaba música y bajaba música Ares no me acuerdo haberlo utilizado pero era otro y eso era como lo que más hacía también eran clásicos los reproductores ¿no? el Winamp el Winamp sí que se podía hacer se podía hacer lista de canciones sí sí señor y el y el Windows Media también dejaba guardar las listas sí que salía también como esas figuras psicodélicas sí lo que tenía sus cositas sí yo también descargaba mucho SoulCic me lo pasaba ahí sobre todo a medianoche que todo el mundo estaba durmiendo como que cuando no molestara dejaba el computador prendido y ponía a descargar no sé la discografía de bandas digamos de Iron Maiden de Rush o entonces toda la noche y digamos que duraba toda la noche y solo habían bajado como cinco canciones en mi caso buscaba era mucha información sobre las bandas que me gustaban o que me gustan era como entrar a la página oficial de las bandas mirar información y también trataba de descargar fotos como para tenerlas de fondo de pantalla o tenerlas en un archivo como las fotos de las bandas que me gustan me la pasaba mucho en las páginas de las bandas que escucho o que escuchaba y obviamente trataba de descargar la música básicamente era lo que más hacía sí era descargar era una cosa que a veces uno ya terminaba teniendo un archivo así nosotros casi que matamos así computadores haciendo eso bajando cosas bajando música videos los videos también eran una novedad ahora con youtube todo está ahí ¿no? sí antes uno los guardaba y los quemaba en un disco sí es verdad por ahí debo tener todavía algunos y hay quemados de videos de las bandas y eso pero yo me acuerdo que bueno películas uno no podía descargar porque eran demasiado grandes sí 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 señor entonces y a veces uno encontraba pero estaban así como en 200 píxeles algo así 100 píxeles así y no 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 funcionaba sí bueno ese es también todo un tema ¿no? como finalmente el crecimiento de la velocidad o de la capacidad del internet también transformó la la industria del entretenimiento ¿no? y la cultura porque pues ahora hay las películas pues ahora hay streaming imagínese lo que soporta eso ¿no? como para tener todos sus catálogos ahí y este el y y con la música también pues está el Spotify y el todo eso ¿no? ojalá que nos patrocine Spotify si quieren nos pueden patrocinar voy a buscarme cómo se llama el presidente de Spotify para mandar si el el desarrollo ya es ya no es ya es tan avanzado que casi que uno o sea incluso ya tener discos por ejemplo o tener películas ya es una cosa casi que de nostalgia o de que uno o sea o cada vez es más una cosa de 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 nostalgia porque cada vez es menos necesario porque ya está todo en línea pues pues sí sí pero también hay gente que que dice que que está volviendo a traer eso no solamente por nostalgia sino porque asegura que el sonido por ejemplo los discos los 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 sonido que es distintivo y que es más rico que el otro sí y por el mismo hecho también que cuando hablan que el arte que viene en los discos ya sea un play o cd o cassette o sea que viene las letras por ejemplo en el caso de la música las letras las canciones las fotos exacto el arte que se hace en eso también tiene un valor especial claro si el si 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 pero por ejemplo hay muchos músicos que grabaron discos hace hace 50 años o 50 o ya casi 60 años que dicen que que por ejemplo cuando han hecho remasterizaciones o remezclas de de los de los discos clásicos dicen como este que en realidad ellos nunca habían buscado eso o sea ellos siempre habían querido eso como incluso grabar en mono pues es como dos canales si es como es como tener es como si uno esperara que Chaplin hubiera pensado una película en 4k o en IMAX jamás se le iba a ocurrir hacerla o sea si para él a veces ni el sonido era en ese estadio o sea si pero pero bueno si se ha transformado digamos como como el mundo bueno ahorita ahorita con la con la pandemia pues todavía yo creo que hay un brinco de varios años la dependencia del internet porque ahora si si como que mucho se volcó a hacerse en línea va a llegar un punto que ya ya ni siquiera las las universidades y los colegios ya no se van a necesitar porque ya aquí se va a ver todo está ahí yo me acuerdo que que uno bueno tenía los videojuegos en la casa y el cassette con 100 videojuegos o cuando era Family en Nintendo también y luego cuando cuando fue Super Nintendo también casi que era había unos juegos que eran de que cabían en un solo cassette y y y había otros juegos que ya Nintendo 64 lo mismo que era como 64 bits por eso se llamó y y luego uno uno empieza a darse cuenta que esa capacidad que tenían esos juegos cabían en cabían cabían en el computador todo fácil y uno uno carga uno descarga el emulador y juega y todos los juegos los puede tener ahí todos los que jugó en la infancia y los que no jugó tenerlos y era es como yo me acuerdo que cuando me enteré de los emuladores era pucha a mí me costaban esos juegos conseguir esos juegos o ir a jugarlos en un lugar eso era carísimo y ahora en los emuladores cabe todo eso si está todo si hay como había como una no hay una cosa hay una cosa social que sí se ha transformado que es incluso medio son como rituales sociales o sea por ejemplo el cine ir al cine ir a comprar un disco que sale nuevo de una banda que uno le gusta todo eso ha cambiado o sea pues digamos que no sé si como lo material se volvía más importante porque pero ahora como que se ha enfriado todo eso todo eso ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues esos son los antecedentes del Internet. Nosotros, más o menos generacionalmente, nos tocó en pleno ese momento. ¿Se podría decir que a nuestra generación le tocó ese momento histórico del advenimiento de Internet? Yo lo padecí un poco porque cuando estaba en la universidad los trabajos que hacía era difícil llevarlos a imprimir porque los archivos eran muy pesados para lo que se podía presentar. Entonces a uno le tocaba guardar en 10 disques si uno no funcionaba o le tocaba... Y por email era imposible enviar algo. Y entonces ya me acuerdo una vez llevando la torre del computador para que me imprimieran. Sí, ahora está el almacenamiento en la nubeta que también ha cambiado todo. Sí, o le dicen a uno, le dicen a uno, suba aquí su archivo y venga por él ya impreso o se lo llevan a la casa y ya. Sí, o uno puede comprar una, yo creo que si uno, bueno a menos que sea una cosa así muy grande, un proyecto muy grande que tiene uno. Pero si uno compra una tera, este, ya hay que guardar todo. Doña Tera, sí. Doña Tera, sí. Doña Tera, sí. Doña Tera, sí. No sé, ya, pues no le hacía un café. Estaba bien acá, había un disque. Doña Tera, sí. No, no quiero decir. Vaya a Imprimame de Doña Tera. Sería la competencia de Auras. ¿De Auras? pero bueno yo no sé yo creo que también por uno tener ese como de los que será de los 20 o los 15 18 años para atrás, como que era un mundo y después era otro a ver, digamos por ejemplo uno haber conocido bien que ya tuvimos un capítulo de eso, de haber conocido la televisión como también en una época en los 80 haber visto televisión o comienzos de los 90 que era como un auge así de la televisión que era una cosa y después a uno le tocó pues justo lo que ahorita que todo es o sea, el mundo ya no funcionaría así sin internet no, te va todo para el carajo yo, yo, no sé a mí sí me genera como una especie de dilema filosófico ahí como porque sí reconozco como que el internet tiene unas ventajas que es como lo que siempre había querido el ser humano o sea, el acceso a la información, al conocimiento es impresionante como uno puede tener o sea, todo y comunicarse al instante con alguien que está al otro lado del mundo pero para mí para mí el principal para mí el principal cambio entre esa época de antes 90 mediados de los 90 para atrás y ahora y todo ese proceso de cambio es que de alguna forma antes a uno le ponían como como la agenda de cómo debía de ciertas cosas entonces a uno le decían si usted está en la casa se le lo pueden llamar solo si está en la casa o en un sitio o en la oficina si quiere ver tal cosa tiene que esperar a que la pasen en televisión o tiene que alquilarla para poder verla si si quiere escuchar tal canción tiene que comprar el disco o verla o esperar que la den en la radio y hay canciones que nunca se iban a escuchar en la radio ahora no ahora no accede a a todo eso cuando quiere si legal e ilegalmente si accede a ver lo que quiera cuando quiera si exacto quiere conocer una filipina pues vaya a Filipinas con Google Maps si pero si es este como dice Martín de Francisco visto por internet esta falta de mundo esta falta de mundo este si no pues obviamente o sea yo si hago eso seguido por ejemplo digo este capital Manila entonces Manila y busco Manila downtown y busca las fotos y ve así como el centro de Manila uno recorre y ve uno fotos de un street view o sea eso si es uno ya yo creo los chinos de esta generación todavía han perdido la conciencia de eso como yo siempre les digo cuántas imágenes veía el ser humano por ejemplo bueno en Europa en esa historia universal que es bien eurocentrista o sea en Europa en la edad media cuántas imágenes veía alguien imágenes reproducidas o impresas o yo creo veía cuando iba a la iglesia veía pues las que había había ahí que tampoco era que hubiera no era como después que ya las iglesias eran sino era era una imagen o dos pero ahora uno a toda hora está viendo imágenes reproducidas yo creo que ya compite ya compite con las imágenes que uno ve en la realidad o sea como la cantidad de imágenes que uno ve y es como y de hecho me acuerdo que antes en esos primeros años de auge del internet o como unos cinco o seis años había unos juegos por ejemplo como los Sims o los o había portales que era como ese de My Second Life y todo eso que casi que la gente tenía como una vida virtual una vida alterna y hasta creaba un personaje que era diseñado como quisiera y así ¿no? Sí yo creo que ahorita eso se ha vuelto mucho más cercano con esa generación ¿no? que ya aunque siento que a veces cuesta trabajo o sea distinguir entre lo que es real y lo que es en ese espacio porque a veces mucha gente está tan tan metida ahí o estamos tan metidos ahí que a veces uno está más como en el otro lado y piensa que esto es como ya no alterno alternativo lo real lo tangible que conocemos es como que todo el mundo ya tiene doble personalidad sí bueno la mayoría entonces entonces ahí por ejemplo estamos ahí pues las redes sociales por ejemplo en Twitter en Instagram en Facebook ¿cómo está? Duda a Mark Zuckerberg que ese sí está bien sí no y se me hace se me hace raro que no se patrocinan se me hace raro este ahora es raro digamos por ejemplo que alguien no tenga redes sociales se vuelve o sea alguien por ejemplo si uno por ejemplo cancelara todas las redes sociales Facebook no tuviera Whatsapp tampoco ni nada este se volvería un personaje misterioso sería un misterio total ya sería visto como alguien como alguien extraño no como antes como que usted tiene redes tiene ¿qué es eso? ahora es como usted no tiene nada entonces ¿qué le hace? ¿cómo es su vida? ¿cómo vive? no sé ¿quién es usted? a uno le causa como como curiosidad los compañeros de antes del colegio y la universidad a mí sí y usted ¿qué será de esa gente ahí que no? no a mí a mí me pasa un montón que aparece esas sugerencias de amistad como tal vez conozcas y sale gente del colegio y sé que es del colegio porque varias personas y yo no tengo ni idea quién es quién es y tiene amigos a varios a varios a varios ex compañeros del colegio ¿quién es? no me interesa ah era el rector el rector era Isai el rector del colegio sí pero 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 lo que yo decía era lo que yo decía era lo que yo decía era de que uno no sabe porque son como que han sido tantos beneficios del internet o sea desde el punto de vista del acceso a la información y al conocimiento y todo eso o digamos una concepción del mundo mucho más concreta como sea cerrado han sido muchísimos beneficios digamos si uno aprovecha bien el internet pues es una herramienta insuperable sí claro pero 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 por otro lado también está como ese distanciamiento la individualización así del ser humano como o digamos esa falta como de como que se ha perdido mucha mística eso que decía por ejemplo de que sale un disco yo me acuerdo que yo los discos de los Beatles yo pues justo cuando yo empecé a escucharlos era empezó a tener auge el CD entonces yo si ahorraba lo que me regalaba alguien de plata o de cosas y yo ahorraba y ahorraba para irlos comprando entonces era todo el viaje y uno iba hasta la tienda de música y lo compraba y lo traía y lo escuchaba y era lo ponía en la grabadora en esas grabadoras con CD y lo escuchaba y entonces era todo un rito y me imagino pues todavía más en esa época con los long play con los con los vinilos este pero 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 entonces por un lado yo creo que es como por un lado es esa masificación y por el otro lado es el distanciamiento es esa individualización como ese aislamiento si es que ahora como uno puede tener lo que quiera en la palma de la mano literalmente si ya uno como sea no hay ya no hay una como que ya no hay ese aprecio por el conocimiento por la que uno tenía antes pues valorarlo ese deseo por adquirir algo ¿no? como que y por por el conocimiento esencialmente porque todo eso es conocimiento entonces si uno quería un libro tenía que tener el libro físico y buscarlo para eso tenía que comprarlo ¿no? sí pero ahora como todo se consigue así ya ya esa preocupación no existe es como es como escasa como exclusiva de ciertas personas sí cada vez en menos ¿no? por decir así parece a mí yo creo que yo creo que una de las cosas que más me que más me llama la atención es que antes de que existiera internet especialmente las redes sociales todo el mundo tenía la idea de que uy ojalá todo el mundo tuviera voz para poder hablar ajá las redes sociales y uno ya piensa uy como es que hay gente que tiene gadgets como que claro porque se pasa lo otro ¿no? que es como también que tiene que ver con lo de las redes sociales que no tiene voz pero entonces tiene voz no para digamos dar una idea sino como para hacer algo que es como pues qué pena por ejemplo como para lamer una macenilla o un inodoro o sea pasa a decir como yo pienso tal cosa o para dar una idea a pasar a hacer ese tipo de cosas como que cualquiera puede decir como una estupidización una banalidad cualquiera puede expresar lo que quiera pero entonces ya se pasa es como algo que es como si es como una trivialización trivialización del conocimiento yo me pongo a ver por ejemplo a mis alumnos veo que sin duda lo que más este lo que más comparten es memes ellos los memes o sea más cualquier cosa esos chinos no ponen las redes de ellos un enlace o sea son redes son este memes selfies este y esas cosas sí y ahí hay otro punto también ¿no? que se ha vuelto en los últimos años una cosa como muy digamos que pasó simplemente ser como una simple expresión hacer algo más me parece a mí ¿no? que como más digamos importante por decirlo así que son los memes que pasan de ser algo como una imagen chistosa que lo sigue siendo pero que el meme de todas formas se volvió como otra manera de expresión ¿no? como otra claro que es chistosa pero entonces también se volvió como una forma de comunicarse con otra persona así a punta de memes a punta de memes también ha tenido un desarrollo sí de hecho hay unos que son que no son nada superficiales exactamente sí 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 exacto que tienen algo más que es más algo más que una imagen chistosa es lo que tal vez tienen un trasfondo un poco más es un poco como una como una evolución de la de la de la caricatura sí sí señor sí es es básicamente humor humor es otro modo de humor sí sí pero creo que que ese meme a los memes creo que hay que verles como ese lado digamos sí pero claro por eso a veces también pasa que por ejemplo a mí me pasa que pues yo digamos por una cosa personal pero también por el trabajo pues tengo que ver todavía muchísimas películas ¿no? sí claro todavía tengo pendientes así un montón eh y ya digamos claro ya las puedo yo las puedo conseguir básicamente ¿no? porque también me he hecho así como como más hábil en conseguirlas en internet sí pero pero llega un punto que a uno ya lo abruma también ¿no? como que uno dice pucha yo creo que me falta ver mil y este y ya hay un punto que uno dice yo no sé ya como que uno ya a veces sí como que ya lo abruma a uno y uno como que se paraliza y dice o sea ya antes como que antes el ser humano anhelaba tener eso y después se vino así como en una avalancha todo y después es como uno ya no y a uno a veces le pasa que no quiere no quiere consumir nada sí es como pero es pero es tremendo porque como todo está ahí claro a veces pareciera que ahora no se puede desprender es como sí yo una vez por ejemplo cogí la lista de de Rolling Stone de los los mejores discos ¿no? los 500 creo que son sí los mejores discos me puse así a escucharla del 500 al 1 entonces fui fui buscando entonces eso ya en YouTube está en este en Spotify entonces entonces el o por ejemplo del jazz ¿no? entonces dice uno ¿cuáles son los discos claves del jazz? de hecho uno pone en Google usted pone best jazz albums ¿no? y ya Google le hace una sugerencia que la clasifica por la bus por las búsquedas por relevancia no sé qué hay una hay algo hay algo que también ha pasado con eso y es que justamente por eso misma la misma red le ha creado que se se descubrió el verbo procrastinar procrastinar así lo quería así lo quería déjelo para después hombre pero entonces ese puede ser un tema sí pero pero sí pero es que la misma red la misma red le ofrece a uno las posibilidades si yo lo hiciera por el significado la misma publicidad es porque así uno uno puede los famosos algoritmos sí uno puede estar viendo una noticia o leyendo un artículo importante y en la y en la misma publicidad le sale quieres ver cómo se ven los niños sí pero es bien maravillosos hoy en día cómo te ves considerar si fueras un feto o no es bien te des para saber si eres un extraterrestre de la ¿recuerdas a los niños de la historia sin fin? así se ve no creerás no creerás la número 5 pero es bien sí pero es bien chistoso el que a veces a mí a veces me ha pensado como que yo ni siquiera ni siquiera escribí nada de eso ni ni vi nada sino como que pensé de repente salí ahí una cosa pero es es por el es por el algoritmo así como que ya se va a poner como ganarse el valor tú como que mira mira uno así a todas partes donde está la cámara ¿no? si pero es por el algoritmo porque uno ya ha hecho la búsqueda antes sí o cada por ejemplo en diciembre uno siempre está buscando tales cosas le busca le manda que busco de diciembre pasado o como esto tiene geolocalización o no estuvo en no sé estuvo no sé en el jardín botánico y entonces la gente que estuvo en el jardín botánico buscó esto o sea es como ya todo está ya estamos todos programados así eso también está trayendo como mucho sectarismo saludos a la madre o sea por ejemplo en las redes sociales la gente solamente sigue lo que le gusta y a la gente y la gente que piensa igual más o menos sí entonces eso también está eso también está alimentando como el sectarismo porque la gente no está como cotejando con otra misión también sí y también antes antes la gente tenía como esta idea que era que es como una idea muy humilde de que hay cosas que yo no sé y eso como que se rompió ahora todo el mundo cree que sí cree que sabe todo porque lo puede buscar ahí es como hay una también hay una confusión entre entre información y conocimiento sí sí de acuerdo sí hay una confusión de eso sí pero bueno yo lo que planteaba era como que digamos sí son muchas ventajas pero también son todas estas cosas ya medio a veces hasta enfermizas que empiezan a pasar con internet pero también uno lo coteja digamos porque sobre todo por lo que decía de la generación de uno que le tocó vivir como las dos etapas los primeros 20 años una cosa y los otros 20 o los 15 y 15 o los que uno a veces se pone a pensar así como objetivamente como que era mejor entonces uno dice no pero es que ahorita es mejor el mundo de ahorita y va a ser cada vez mejor porque es que el internet la tecnología pues nos va a permitir hacer prácticamente de todo y vamos a poder acceder pero por otro lado como que esa mística de antes sí se está yendo al carajo así como por ejemplo un programa de televisión uno decía ya sabía que ahora lo pasa y uno se preparaba todo para ese día y lo estaba esperando y era todo un ritual así grupal y todo pero ahora usted o sea la gente por ejemplo ahorita en la cuarentena ya se mandó el que menos se mandó 20 series pero sí es como una serie en un año me quedé en 8 o 10 a mí me pasaba que cuando me perdí algún episodio yo tenía que algún amigo preguntarle me lo he ocultado pero no ya lo puedo ver y lo puedo repetir y puedo detenerme en cierta parte que no puedo parar si me dio sueño lo pauso y yo sigo viendo después pero esa sí es como me imagino como era con el radio la ritualidad sí yo he escuchado yo escuché Calimán que lo estaban repitiendo en la radio nacional sí escuché el capítulo que lo subieron ahí a lo importante y uno escucha eso y se dice es que eso era era otro mundo así ¿no? es escuchar los efectos todavía de la textura como del sonido se alcanza a escuchar que están haciendo ahí con con esas latas y todo con las latas con las pero esa pero esa textura esa textura sí le da otra cosa así que sí es como sí sí y eso también tiene su su encanto sí da otros espacios sí claro pero pero igual también sí ha hecho que mucha gente tenga más acceso a cosas que jamás habría podido tener acceso o sea y a provocar ciertas cosas por ejemplo el movimiento Me Too o la Primavera Árabe o hay muchos movimientos sociales que han provocado es por por ese contacto que se genera por la red de esto claro sí lo que decía de Juliana Sancho o Edward Snowden nunca hubiera sabido nada de eso sí hubiera sabido en internet es raro porque es raro porque ahora la gente cuestiona más y hay más información pero también la gente cae en mucha desinformación o sea es raro porque porque la gente dice es más es más difícil engañar ahora a la gente con con cuestiones políticas por ejemplo en algunas en algunos sentidos pero también caen otras cosas que se creen ¿no? como en conspiraciones raras exacto creo que también habría que hablar de las fake news o noticias falsas que también han hecho parte de esta nueva tendencia en internet ¿no? que eso también hace parte del internet y de los nuevos consumidores que son ahorita digamos nuestros padres o familiares que ellos son mayores que están teniendo acceso ahorita a eso ¿no? que no crecieron como nosotros sino que ellos hasta hace poco relativamente están teniendo un acceso entonces son los que llegan a consumir ese tipo de cosas ¿no? noticias falsas sobre las cadenas las famosas cadenas que mandan en whatsapp exacto entonces que empiezan a ver como no miren hay sexualizador si si esa cosa se acabó el mundo antier entonces se acabó antier no es que se acabó antier acá dicen entonces se acabó antier pero estamos acá no es que se acabó yo creo que también esto las generaciones de los papás en esta época con los abuelos todavía todavía están en esa lógica de los medios de que era casi pues desear una cosa en el noticiero y eso nadie cuestionaba nada nunca eso era así y no había otras fuentes de información por eso también ha pegado mucho les ha pegado duro todos esos movimientos sociales de ahora claro los movimientos antirracismo y antirracismo y eso es difícil antirróbicos porque pues así los criaron y nadie cuestionaba eso pronto se dan cuenta pero también hay una digamos que eso hay que verlo porque digamos estamos diciendo como que si ahora hay mucho más acceso a información y conocimiento y todo así pero todavía hay unos o sea uno piensa ya eso está extendido pero en realidad no está tan extendido como uno piensa porque hay gente que todavía no tiene computador o sea hay unos niveles hay gente que no tiene ni televisor acá en Colombia el medio más utilizado es la radio todavía claro o sea todavía hay unos niveles de pobreza o sea en un país subdesarrollado todavía puede ser la mitad de la población pobre y el 20% 30% en extrema pobreza entonces es como o sea gente que haya entrado alguna vez a internet pues si debe ser ya un montón pero que tenga acceso constante eso todavía todavía falta un montón el otro había escuchado aquí un programa de radio así de esos dos gomelos y estaba hablando con un tipo un médico y decía no es que ya no tiene ya para qué va el médico ya están las citas en línea ya están las citas en línea de usted es como ese meme de hablando de memes es como ese meme de Marta Lucia Ramírez con esa gente ahí hablando ustedes ya están ya se inscribieron en el smartphone ya descargaron la aplicación en el smartphone ajá bueno conclusiones finales porque se acabó el tiempo no sé Sergio que dice yo ahorita estaba pensando era no sé si si se acorde con lo que estamos hablando pero pensaba en el texto de Logio de la dificultad de Zuleta Stanislav Zuleta que que creo que también es necesario que es lo que se está perdiendo lo que estábamos hablando hace un momento que que si es bueno tener acceso a la información obviamente internet es una herramienta supremamente importante y necesaria a estas alturas pero creo que no hay que que abandonar digamos esa dificultad de ir a una biblioteca o ir a coger un libro o buscar la información por otras partes que no sean necesariamente internet o sea tal vez es un poco contradictorio o un poco como digamos anticuado pero creo que eso también no sé perder esa esencia de lo que hablábamos hace un momento de no olvidar que el mundo real es este o sea obviamente estamos consumiendo internet hacemos parte esto que estamos haciendo es relacionado con internet que es una herramienta super importante pero yo siento que que tampoco hay que dejar un lado ese mundo real al que pertenecemos no hacerlo como si fuera algo pequeño visiten su biblioteca local por favor hay que dejarle un pedazo de la vida todavía al mundo real si internet es maravilloso lo usamos y lo seguiremos usando seguramente pero 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 si hay que yo creo que una por ejemplo una buena idea es por ejemplo bueno cuando se pueda otra vez me parece que con la pandemia sí pero pero por ejemplo seguir yendo a conciertos a partidos de fútbol a esas cosas al mismo cine que también es bueno verlo en internet pero también eso también es necesario ir al teatro al cine de eventos a cosas ir al parque sacar al perro por supuesto bueno o sea que era el perro tanto como Nicolás que dice yo digo que que todos esperábamos que 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 conocimiento espéreme porque esto se abrió solo si ve cosas que pasan ya está perfilado sí me pusieron música romántica para cerrar y y y entonces no que que uno pensaba que era la información el acceso a información pero realmente era lo que vimos a comandar el internet fue la pornografía la búsqueda más grande que se hace en Google es buen punto buen punto eso también fue un acceso que tuvimos que todos en nuestra adolescencia pubertad nos permitió ingresar a otros mundos ya no había que ver ya no había que ver la señal así toda borrosa no había que esperar que se miraran los papás para esas oscuras regiones del alma que nos ya no había que ver ya no había que ver Cinemax a las 2 de la mañana ni con las gafas de 3D bueno se acabó el tiempo bueno nos pasamos un poco nos acabó el tiempo de la hora de doña doña tera ya nos avisó que se acabó en la hora saluda doña tera y a Raimundo y todo el mundo chao chau chau ¡Gracias!